Me siga o no me siga todavía, J-Coy y Cortez, W, directamente desde la base. El tiempo volando, se va, hoy te tengo pero quizás mañana te vas. Aquí estamos jugando, si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer. Tú estás dura sin ir al jean, caco Luis Boutin, maquillaje de Sephora, panty te sufríen, tu celular y tu corazón tienen fin. Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Si te pides uno al diez, yo te doy un veinte, contigo nadie gana por más que comenten. Hoy es noche de sexo y llamé pa' verte, la jipeta ha arrebatado, tú me tienes engavetado. Yo me con ganas de darte, no importa cuánto te dao, a ti nadie te deja, tú todo lo has dejado. En la cama tengo ganas de bailarte como Rao, tú recuerdo me persigue, porque es como tú baby, hoy se consigue. Tú te portas mal pa' que Dios te castigue, le digo la presión y me dice me sigue. Si, como doble, dale paleta, bolinado en la uni era leta, con las olas en los tacos son rojos. Te viste cuando lo hicimos en el Jetta, viste palmole, explotame la tarjeta, todas mis canciones las interpreta. Avísame cuando llegue a la caseta, que muchas quieren que yo se lo... Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer. No me olvido de cómo te hacía mía, baby, no olvido verte como tú gemías. Pensando en tu piel, una y otra vez, tenerte en mi cama sería un placer. Baby, sin miedo, dale, pégate y mátame, rózame. A mí me matas cuando me dices, bebé, como todo lo tienes, dale, enciéndeme. Sin decirme nada, mami, tócate. Siempre que llega, todo se pega, pero llama W porque conmigo es que despega. Tú solo pides y te llega la entrega, ok, mañana nos vamos a Las Vegas. Y cómo se siente, cómo se siente, baby, del uno al diez yo te doy un veinte. Contigo nadie gana por más que comenten, hoy es noche de sexo y llame pa' verte. El tiempo volando, se va, hoy te tengo, pero quizás mañana te vas. ¿A qué estamos jugando? Si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando te dé hambre no podemos comer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!